¿Tú eres muy de gaming, Twitch, estas cosas, de seguir o más bien poco? Algo de Twitch sí que veo. ¿Sí? Ah, mira, eres algo de consumidor. Sí, más música, porque hay música en directo, sí. Así que me parece interesante, algún DJ ahí en directo. Qué bueno, bueno, permíteme que os lo presente, es el doctor Álvaro Aceña, especialista del servicio de cardiología y miembro de la unidad de cardiología deportiva del hospital Universitario Fundación, Jiménez Díaz, que está aquí con nosotros acompañándonos. Ya sabéis que Quirón Salud es el health partner del Mutuo Madrid Open. Y queríamos aprovechar, ya que te tenemos aquí con nosotros, para hacerte una serie de preguntas que son de muchísima utilidad para los espectadores, para nosotros mismos y para todo el mundo que nos vea, porque hablamos siempre del deporte y de la salud desde unas ópticas a veces muy pequeñitas y yo creo que tú nos puedes abrir un poquito las miras, porque hablamos siempre del corazón de los deportistas y a nosotros nos encantaría que nos dijeras un poquito cómo es el corazón de un tenista, de un deportista profesional. Bueno, lo primero, gracias. Gracias por tener la oportunidad de estar allí. Gracias a ti, gracias a ti. Así que, pues, bueno, el corazón de un deportista en general lo que va a hacer es adaptarse, es progresivamente, no por hacer un día de deporte, es un trabajo de muchos años, se va a adaptar a las demandas que le exige el cuerpo. Entonces, al final, en cada latido va a tener que bombear más, es decir, es un músculo que se va a hacer cada vez más potente, para eso generalmente aumentan los espesores del corazón, se pone hipertrófico, pero una hipertrofia saludable, no la que aparece con enfermedades, y también se dilata un poco, se dilata un poco para que en cada latido tenga más cantidad de sangre y poder bombear más, con el objetivo de, todo el mundo sabemos que cuando tenemos una frecuencia cardíaca muy, muy, muy elevada, enseguida llegamos a la extenuación, llegaríamos a la lesión, llegaríamos al cansancio, y el objetivo que tienen estas adaptaciones que se van haciendo fisiológicas con la carga deportiva es movilizar gran cantidad de sangre sin una barbaridad de latidos, manteniéndose. Es decir, es un corazón un poquito más dilatado y un poquito más grueso para tener mayor contractilidad de lo habitual. Por eso, en reposo, son pacientes que tienen frecuencias cardíacas bajas. Yo soy lo que tengo, Antonio. Yo tengo eso, que acabo de explicar. ¿Tu corazón es de otro tipo? No, 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 sí, 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 sí. De hecho, me hicieron pruebas para confirmar que era... Y hablamos, cuando hablamos muchas veces de los problemas de salud, de corazón, de las patologías cardíacas, por denominarlo un poquito con un lenguaje un poco médico, tú me corriges también si digo alguna auténtica barbaridad. Yo quería preguntarte también si es compatible el hecho de ser deportista profesional con tener alguna patología cardíaca de este perfil. Desgraciadamente es absolutamente compatible, porque no todas las enfermedades son adquiridas. O sea, nacemos con enfermedades que pueden venir por una carga genética, por una herencia familiar y por un montón de cosas que, desgraciadamente, puede haber deportistas de élite y se escucha muy frecuentemente en muchos ámbitos deportivos de personas con gran carga deportiva y gran rendimiento que tienen no solo problemas de muerte súbita, sino que pueden tener problemas asociados a infartos que no están tan relacionados con la genética. Compatibilidad, sí, y lo que ocurre es que el deporte reduce clarísimamente la aparición de enfermedades vasculares, sobre todo de infartos, en el mundo de la cardiología, en el mundo del infarto, y hay que seguir practicándolos, que hay que practicarlos con seguridad, pero hay que seguir practicándolos. Y en lo que a nosotros nos atañe, en tenis y en la práctica deportiva, ¿cómo sufre o cómo afecta al corazón, por ejemplo? Estamos viendo, tengo delante, el partido de Roberto Bautista, Albert Ramos, llevan cerca de dos horas peleando en la Tierra Batida, el Sol de Madrid, aunque hoy las temperaturas no son muy altas, pero ¿cómo afecta al corazón estos partidos que se pueden prolongar tantísimo a lo largo del tiempo? En general, el principal problema al que están expuestos estos deportistas, con lo que tú bien has dicho, con el calor, con el sol, es a la deshidratación. Es decir, rápidamente pueden empezar a perder gran cantidad de líquido, la sangre no deja de ser como un tazón de leche con cereales, hay leche y hay cereales, si pierdes mucho líquido se queda muy espesa. Es decir, que el espesor de la sangre puede favorecer la aparición de trombosis, de ahí que sí que creo que en el tenis, y desde luego en el tenis profesional, a lo mejor en el mundo amateur hay que llamar la atención de parar y beber y hidratarte adecuadamente para no cometer esos problemas, porque en el momento en el que te deshidrates, el volumen de líquido que va a bombear tu corazón es menor, estás expuesto a más riesgos, ya no solo cardiológicos, sino en todo el cuerpo puedes tener mayor grado de lesiones y evidentemente es el principal de los problemas. El resto, pues el señor Bautista o todos ellos hacen un entrenamiento diario que entiendo que les permite de sobra aguantar cardiológicamente esos embistes que tienen diariamente. Sí, son auténticas batallas. Ana Belinda, que a mí me pasa una cosa, que no sé si os pasaba a vosotros, y es que conocemos del mundo del tenis, también del mundo del fútbol y de otras, un montón de lesiones, yo quería preguntarte si en el caso concreto del corazón se puede hablar también de lesiones o hay diferentes patologías o tipos de lesiones diferentes en el corazón. En el corazón hay lesiones como, en realidad, muchas veces definimos el corazón como una casa y hay problemas de electricidad, que son las arritmias, hay problemas de tuberías, que son los infartos, hay problemas del músculo, que son las paredes, y hay problemas de las válvulas, que serían las puertas. O sea, problemas hay diversos. Afortunadamente, en el mundo del deporte profesional, los principales problemas están relacionados con arritmias, que pueden condicionar problemas incluso de supervivencia, y la mayoría de esos problemas son congénitos, vienen de serie. Eso, la arritmia fue lo que le pasó al Kun Agüero, ¿no? ¿Era un tema de arritmias? La verdad es que no llevé el caso, pero es lo que se comentó y se dijo. En algún momento sí que se habló de eso. Oye, pero que bien he empleado el ejemplo de la casa, para los que no tenemos ningún tipo de conocimiento respecto a ello, para entender efectivamente a qué representa cada cosa. Yo, perdona que me meta, quería hacer una pregunta. Tú decías que cuando entrenas el corazón, ese corazón es un músculo, y va cogiendo fuerza, se va haciendo más grande, bombea más sangre. También, si lo dejas de entrenar, reduce y vuelve. Vale. De ahí que entendamos, yo por ejemplo he sido tenista, que ahora yo por ejemplo haga una carrera y me canse antes, y es porque el corazón efectivamente, si dejas de hacer pesas, pierdes musculatura, al corazón le pasa lo mismo. Y probablemente, aunque no haya una evidencia científica clara, igual que con la musculatura del cuerpo, o sea, para conseguir alcanzar objetivos, te cuesta muchísimos meses de entrenamiento, y sin embargo, desalcanzarlos y perderlos, los pierdes rápidamente. Entonces las adaptaciones cardiológicas cuestan también, cuestan también conseguirlas, no por salir un día a correr o a jugar al tenis una vez por semana, vas a tener un corazón de atleta. El corazón de atleta es un trabajo. Ahora te pregunto cómo se tratan o cómo se previenen estas lesiones, pero también por curiosidad hay, porque se habla poco y creo que es bueno precisamente que hablemos de estos temas, ¿hay muchos deportistas con este tipo de lesiones? Yo creo que tenemos la suerte de, cuando hablamos de deporte profesional, es que es una edad joven de la vida. Vale. Entonces, llama la atención, sobre todo en deportes que tienen impacto mediático, que oímos los casos del Kun Agüero, de alguno futbolista más sonados, porque no hay tantos. El problema es que el mundo de deporte trasciende el mundo profesional, y gente jugando al tenis hay gente de 70 y 75 años. Está claro que hacer ejercicio retrasa la aparición de eventos cardiovasculares, pero hay que hacerlo con seguridad. Es decir, que cuando tú ya pasas de cierta edad, asocias otros factores de riesgo, que pueden ser sobrepeso, tensión, antecedentes familiares, otras enfermedades, deporte sí, pero hazlo con seguridad, chequéate, comprueba que está todo bien, porque estoy convencido que la mayoría de los profesionales que están aquí tienen sus equipos médicos, sus centros donde les comprueban, y son gente de 25 años sin enfermedades, pues con 68 y muchas cosas, pues hay que hacerlo. Desgraciadamente hay muchos problemas asociados al deporte o en gente que no se controla, pero en definitiva hacer deporte alarga la vida y retrasa la enfermedad. Doctor, de todas estas recomendaciones que está haciendo, ¿cuál es la más importante? ¿Dieta sana, hacer ejercicio todos los días? ¿Dormir? ¿Dormir? Sí, eso estoy yo. Yo creo que son todas muy importantes, pero la más... ¿La más? Si yo tuviera que decir la más, escuchar a tu cuerpo. Es decir, si tú haces dieta sana, duermes, no fumas, haces deporte y estás estupendo, pero un día haciendo deporte te ha pasado algo, alerta. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Ese es el principal de los problemas, porque mientras todo vaya bien, todo vaya bien, pero muy bien que tú te estés portando. Si un día haciendo deporte tienes un episodio de pérdida de conocimiento, de un dolor fuerte en el pecho, no ningunearlo, preguntar por qué. Porque puede ser... Hay algo. Casi siempre hay avisos previos, y eso es probablemente sea... Y lo demás, los estilos de vida que todo el mundo... Sí, bueno, eso... Creo que sabemos... Y si tuviera que elegir otra, no fumar. Hay gente que intenta compensar hábitos. Seguramente conocemos gente que dicen, bueno, fumo y me pongo hasta arriba de alcohol o de comida, pero luego salgo a correr el martes por la noche y lo bajo. Pues eso no es... Eso no es... Pero de todas las que has dicho, o sea, de todas las que ha mencionado Iñaki, ¿se ha dejado alguna? Sobre todo por... Es decir, no fumar, dieta sana, hacer ejercicio... ¿Hay alguna más que tú dirías, oye, esta a lo mejor no es tan importante, pero hay que tenerla en cuenta también? Sobre todo por tener el abanico entero de las cosas que nos ayudan a prevenir. La prevención se basa en evitar la vida sedentaria, es decir, hacer deporte, no fumar, una dieta equilibrada, y si somos capaces de disminuir el estrés psicosocial que podemos tener. Luego lo demás, de los mecanismos preventivos, realmente son enfermedades que a lo mejor no sabes que tienes y que hay que chequear. Tensión arterial, colesterol y azúcar, al final tú tienes que... O que alguien te tome la atención o que alguien te saque un análisis, no es algo que tú puedas hacer por ti mismo, es decir, que necesitas acudir a un profesional. Y luego hablabas antes de los chequeos, que obviamente tiene sentido hacerlos en determinados periodos, que tú nos dirás cuáles son los recomendables, pero también imagino que antes de un gran evento, antes de una gran prueba, un gran campeonato, según qué deportistas, también es bueno hacerlo. No vale o no es suficiente, según qué nivel, hacer un chequeo cada año y ya está. Yo creo que chequeos a todo el que tenga un síntoma, si has tenido un síntoma, chequéate, o sea, si has notado algo que no era normal, chequéate. A todo el que él no haya tenido ningún síntoma, pero sus hermanos o sus padres hayan tenido una enfermedad prematura y precoz, si tienes un hermano que con 20 años le han tenido que poner un desfibrilador por arrimia, chequéate, no hagas el loco, porque puede haber algo. Entiendo que el que le ha puesto ese dispositivo ya le ha recomendado explorar a los hermanos, pero bueno, que es algo que sí, y una vez que tú, nosotros podremos parar la enfermedad, pero no podemos parar el reloj. El tiempo avanza, vamos teniendo 40, 45, 50, 55, 60, eso va a ir llegando, y encima puedes ir teniendo cosas. Entonces, yo recomiendo que alguien que vaya a hacer práctica deportiva intensa a partir de los 45 años haga algún tipo de chequeo médico, siempre que tenga síntomas y siempre que haya enfermedades. Si eres hipertenso y tienes 25, pues chequéate de vez en cuando a ver cómo estás. Respecto a esto que dices de la prueba del campeonato, a veces es imposible que nosotros, ni haciendo pruebas de esfuerzo ni nada, podamos reproducir las condiciones que van a ocurrir en el quinto juego de la final con 42 grados de temperatura y con todo lo que eso implica. Es decir, que realmente no estamos generando una situación que sea como los pilotos que tienen su... esto que hacen las pruebas, que hacen los simuladores. Nosotros no llegamos a alcanzar, jamás llegaremos a alcanzar lo que pasa en un Iron Man en la hora 8 o lo que pasa en un partido de tenis después de 8 partidos cada 2 días, 42 grados y demás, pero sí que intentamos en la agenda que hace el deporte profesional llegar a frecuencias cardíacas y a intensidad de ejercicio muy elevada para ver qué está pasando ahí y por lo menos saber cómo reaccionar. Y la parte del sistema nervioso también influye, por lo que tú decías, no somos capaces de replicar esos momentos no solo porque efectivamente no vas a tener a un deportista 8 horas para llevarlo a ese límite, sino porque también después de esas 8 horas supone que está a media hora de llegar a la meta, el estrés emocional que eso supone, la presión, la parte esa también de estrés también influye en el corazón. Claro, nos ponemos igual, el corazón se pone igual de rápido, en un sprint que ante un susto emocional, entonces él contó, yo creo que... Ostras, fíjate, mira, eso no... Sí, 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 yo creo que él, decía el otro día una cardióloga infantil que una niña le había descrito su taquicardia como que le había dicho a su padre, papá, papá, estoy viendo la tele pero mi corazón sigue corriendo, ella lo describía así y es que al final la frecuencia cardíaca puede... y era una niña muy pequeña, la frecuencia cardíaca puede subir por un ejercicio, por un estrés, por fiebre, por una arritmia, hay muchos, muchas... y evidentemente yo esto no me dedico al mundo profesional pero siempre se ha sabido que los que son capaces de controlar ese estrés son los ganadores también en todo lo... Si le subes un 10% la frecuencia cardíaca por el estrés te agotas antes, eso es... Sí, eso va a ser evidente. Súper interesante. Qué interesante, qué suerte hemos tenido de charlar este ratito contigo, no sé si Iñaki y Abel tenéis alguna pregunta más, yo tampoco quiero... Lo ha explicado... Robarle muchísimo... Es que lo ha explicado todo... Súper bien. Pero ha sido muy didáctico, muy claro y yo creo que toda la gente que nos está viendo ha quedado bastante claro que hay que cuidarse muy mucho, no hace falta ser profesional y luego también evidentemente trasladar el mensaje que los mejores tenistas del mundo que están aquí en el Muto Madrid Open, que están súper bien cuidados gracias a Quirón Salud y a todo el equipazo que tienen aquí en la caja mágica. Yo solo puedo darte las gracias porque ha sido un auténtico placer y que animamos a la gente a seguir los consejos que nos has dado de vida saludable, de chequeos, de dieta... De escuchar el cuerpo. De escuchar al cuerpo. De escuchar al cuerpo. Me he quedado con ese mensaje y con lo de la casita también del corazón. Lo que pasa es que claro, es algo de la casa del deportista profesional y de la situación de que nosotros que no hemos sido profesionales tenemos más que casita, tenemos ahí un pisito a medio de hacer que hace lo que puede. Pero bueno, intentamos cuidarlo cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer y te vemos por aquí por el Muto Madrid Open. Muchas gracias. Muchísimas gracias.